¿Qué pasó con el señor que trabajaba contigo antes? ¿Cuál de todos? Pues el que... Hubo uno que te robó, ¿no? Muchos me han robado. ¿Quién? Pues el que sí salía en tus historias. Ah, el señor, el... Tu chofer, ¿no? Mi chofer. Es que mira, siento que a veces yo cruzo la línea y no la debo cruzar. De hecho, ahorita tengo... Este sí es escolta. El otro era más chofer. Pero yo ya antes comía con él. Cruzaba la línea. Este señor que tengo ahorita, yo no como con él. No platicamos de cosas. No sale en tus historias. No, para nada, nunca. Porque ya es una persona con otro también. Pues no es un chofer. Formación. Y yo cometí el error de meterlo mucho hacia mi familia, a mis cosas. Y yo me empecé a preocupar por él. Y ahí fue el error. Porque también nos dio cuenta de todos. Y él, este... Le digo yo... Bueno, le dio Marcela a mi vendedora. Luego de ahí se desparramó. Ya sabes cómo pasó. Los primeros... De hecho, fuimos los... O sea, casi los primeros. Y le digo yo a él, oiga, salió Marcela con... No se vaya a casa de su mamá. Y el señor se fue. A casa de su mamá. Este... Como si no pudiera, pues tiene cuarenta y tantos años. O no, ya debe tener cincuenta. No sé. Y también uno no puede que controlar a la gente. Entonces, yo sí no fui a ver a mis papás, obviamente, porque pues soy... O sea, pienso... Y pues total salió positivo. Contagió a la mamá. A mí me empezó a hacer sentir culpable. Le pagué todo. Todo, todo, todo. O sea, es más, antes de eso ya le había regalado un carro. Tú le regalaste un carro. O sea, bueno, no regalado, regalado, pero ha de cuenta de que cuesta tanto. Usted me lo va pagando y como puede. Y ha de cuenta, sí. Y a veces se le olvida y los dicen, ya sabes qué. Y luego... Ya cuando empezó todo el tema, ya cuando empezó todo el tema, este... Que mi asistente empezó a ver que me... O sea, porque si se llama la palabra, me bajaba el dinero y me mandaba de que necesito tanto. Así. O sea, ya no era de oiga, me puedo ayudar. Cinco mil, nueve mil, diez mil, quince mil, veinte mil, así. Todas las semanas. Así era... ¿Y te los iba pagando poco a poco? No, no, no. Eso no. Era mi obligación. Porque como le digo... Ah, la... Entonces, ya cuando mi asistente vio que ella me tenía muy enrolada... Dominada. Tipo, ella vino y se sentó y me dijo, basta, güey. Ya no le vas a dar nada. Tipo, ese señor, antes de que pasara, te robó, mira dónde está... Tipo, todo. Y me empezó a enseñar todo. Lo citaron. Primero le dije, a partir de hoy ya no le voy a ayudar nada, ya no se le va a dar nada. Olvídese, ya no me apague el carro, no me interesa, qué es lo... O sea, ¿verdad? Llegó a mi oficina con cosas aquí en el pecho, así como si te pusieran así para... ¿Del hospital? Ajá. No sé. No sé qué son. Chuponcitos. Sí. Ok. Llegó así a la oficina. O sea, todos estábamos ahí con la camisa abierta para que se vieran, obvio. Ah, ya, ya, ya. Y total, este... Pues, le dije, pues qué desgracia que nos haya... O sea, que me haya tratado de ver la cara por poquito porque eran como... No sé si tres, cuatro mil pesos al mes, algo así era su robo. Este... Más todo lo que no me doy cuenta. Eso fue porque ella me lo dijo, pero yo soy media despistadona. He tratado de ya no serlo, obviamente. Y total, se fue y empezó a hablar de mí mal en redes sociales. Una persona que no es agradecida siempre va a pasar. Tipo algo... O sea, desgraciadamente no les va bien en la vida. O sea, yo siento... Yo sería... Cállate, o sea, agradecidísima. Si alguien... Pero... Bueno, es que a mí nunca me ha tocado que alguien me ha ayudado tanto. Pero bueno, la lección creo que la superaprendiste y ya. No, ahorita cero. O sea, cero. Cero hay una relación. Cero tipo... O sea, el señor tiene que estar tipo fuera de mi tienda. Obviamente, revisando todo lo que él tiene que hacer. No come conmigo. No nos llevamos. No nada. Seguramente es lo más sano. Súper sano. Claro que hay un oiga tipo esto, lo otro y le encargo. O sea, claro que platico con él, ¿verdad? Pero nada de que oiga y su familia y fue que... O sea, no, 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 no. O sea, de eso me enseñó y lo digo para que la gente lo sepa, ¿verdad? Porque como todo el día está esperada, una persona sabe todo de ti. Llamadas, mensajes, direcciones, todo. Que si te peleaste con Lor, que si tipo tu papá, que si tu mamá, que si esto, que si lo otro, que si el negocio, que si todo sabe. Te trae en una línea muy delgada. O sea, él sabe tu momento. ¿Sabes cómo? Entonces, claro que trato, obviamente ahorita, de cuidar muchas cosas. Muchas cosas. Pero, pues, desgraciadamente me pasó. Pero yo ya lo olvidé, creo que hasta le mandó un mensaje a Lor, me dijo de que, de algo, y le dije, bloqueala. O sea, no, una persona así, no, eso no se va, eso no fue justo. No, no, ni de gente agradecida. Cero.